Hola amigos, bueno el tema de este video es el análisis costo-beneficio también es una técnica utilizada en terapia cognitivo-conductual esta técnica está integrada dentro de lo que son llamadas técnicas motivacionales ¿por qué motivacionales? porque el análisis costo-beneficio es un método en el cual se analizan ventajas y desventajas de alguna problemática, de alguna creencia o de algún pensamiento disfuncional la cuestión es que al analizar las ventajas y desventajas pues tenemos una mayor percepción o una mayor visibilidad de la problemática que estamos viviendo entonces simplemente pueden tomar una hoja de papel, dividirla en dos de un lado poner ventajas y del otro desventajas y arriba la situación, creencia o idea o pensamiento disfuncional que quieran valorar y ya de un lado pues empiezan a anotar las ventajas, del otro las desventajas y en la parte de abajo anotan una puntuación a lo que son las ventajas y una puntuación a lo que son las desventajas entonces pues de esta manera ya pueden tener un parámetro o como se dice en ingeniería industrial que lo que no se puede medir no se puede mejorar entonces pues de esa manera van a poder ahí analizar esa situación esa problemática, esa creencia, ese pensamiento disfuncional y poder tomar decisiones o motivarse a hacer o a descartar alguna acción o conducta o pensamiento decir no pues esto no me conviene, esto no lo voy a hacer esto me conviene, esto lo voy a hacer ya con una mayor percepción de la situación una mayor visibilidad entonces al realizarlo van a tener esa información digamos valga la redundancia a la vista y van a tener mejores resultados en cuanto a las decisiones que tomen entonces esa es la técnica motivacional de terapia cognitiva el análisis costo-beneficio también ahí los recomiendo los libros de David Boons todos traen muchísimas técnicas y muchísima información David Boons es el mayor divulgador de terapia cognitivo-conductual si no me equivoco a nivel mundial y pues muy buenos libros entonces estamos en comunicación